Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. La, 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 quiero mi chocolate, la, 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 lo voy a robar, la, 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 me lo voy a comer todo. ¿Cómo? ¡Becca! ¡No hagas eso! ¡No puedes robar el chocolate de los chicos! ¡Vas a dejar a todos los chicos sin chocolate! ¿Qué estás haciendo, Beca? ¡Beca va a coger la nevera y va a coger todo el chocolate! ¡Pues sí! ¡Voy a robar el chocolate! ¡Y me voy a comer todas las onzas que tengo aquí! ¡Me voy a comer todas estas onzas de chocolate! ¡Y no voy a compartir con mis amigos! ¡Me lo voy a comer todo! ¡Eso que has hecho está muy mal, Beca! ¡Has cogido todas las onzas de chocolate que habían comprado tus amigos! ¡Y has dejado a tus amigos sin el chocolate para el sábado! ¡Y ahora te lo vas a comer todo tú sola! ¡Eso está muy mal! ¡Qué bueno es el chocolate! ¡Me encanta el chocolate! ¡Me encanta el chocolate! ¡Es mi comida favorita! ¡Y está buenísimo! ¡Beca, escúchame! ¡Ahora estás disfrutando mucho del chocolate! ¡Pero si te ve mamá, Ángela te va a castigar! ¡Como te pillen cogiendo el chocolate de todos los chicos, te van a castigar! ¡Y eso no te va a gustar nada! ¡Te van a castigar mucho! ¡No puede ser! ¡El chocolate me ha manchado mucho! ¡Y me he llenado la boca toda del chocolate! ¡Es mi quedó perdida el chocolate! ¡Me va a castigar nunca! ¡Te lo dije, Beca! ¡Te has llenado tanto de chocolate que te has manchado todo el vestido! ¡Todo el vestido nuevo que te había comprado, Ángela, ahora te ha quedado lleno de chocolate! ¡Y te van a pillar! ¡Veca! ¡Te van a pillar! ¡Aaah! ¡Mamá, Ángela, me va a castigar! ¡Porque el vestido era nuevo y lo he llenado entero de chocolate! ¡Y eso lo va a parecer fatal! ¡Para encima de que he robado el chocolate me he manchado entera! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like! ¡Y si no lo haces me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Beca! ¡Voy a intentar ayudarte! ¡Tienes que ir al armario! ¡Beca! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjate de ir tranquilo! ¡Te ha visto Ángela! ¡Ángela, te ha visto llena de chocolate! ¡Tengo una idea! ¡Me voy a limpiar el chocolate sucio que tengo! ¡Se lo voy a echar a Teddy Bear! ¡De esta manera Ángela no me castigará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa es una idea genial! ¡Beca! ¡Esa es una muy mala idea! ¡Otra vez vas a hacer una maldad! ¡En vez de ir a cambiarte el vestido que sería lo normal vas a llenar a Teddy Bear de chocolate! ¡Pero Ángela te ha pillado! ¡Te ha visto! ¡Aunque no se haga ahora! ¡Te ha visto! ¡No estaba perfecto! ¡Pero entonces Ángela me pilló! ¡Me pilló mientras estaba llenando a Teddy Bear de chocolate! ¡Y el pobre osito de peluche lo llené de chocolate! ¡Se puso muy feo! ¡Beca te has portado fatal! ¡Has llenado a Teddy Bear de chocolate! ¡Y el pobre oso de peluche acabó lleno con manchas de chocolate que no se le podían quitar de la cabeza! ¡Fijaos que de manchas de chocolate tiene chicos! ¡No paraba de caer el chocolate de Beca! ¡Ted y Bear estaba lleno de chocolate! ¡Y eso no me parecía bien! ¡Pero tenía que hacerlo para liberarme del castigo! ¡Y entonces Teddy Bear acabó totalmente sucio! ¡El muñeco estaba totalmente sucio chicos! ¡Beca ha sido muy grosera con Teddy Bear! ¡Y lo has llenado entero de chocolate! ¡Y el pobre osito estaba tan mal! ¡Estaba tan mal chicos! ¡Estaba todo lleno de chocolate! ¡Estaba peringoso! ¡Y se tenía que bañar! ¡Pero Beca no quiso bañarle! ¡Había hecho putos maldades! ¡Había robado el chocolate! ¡Había ensuciado mi vestido nuevo! ¡Y había llenado a Teddy Bear de chocolate! ¡Estaba en apuros! ¡Ángela me había visto! ¡Y me iba a castigar! ¡Te lo había avisado Beca! ¡Te lo había dicho! ¡Ángela te había visto mientras estabas llenando a Teddy Bear de chocolate! ¡Y aunque no te lo dijo en ese momento! ¡Esperó a que hicieras una nueva maldad para pillarte! ¡Y ahora te ha visto! ¡Y Ángela te va a castigar porque te portaste muy mal! ¡Ángela me dijo que estaba castigada! ¡Y que no iba a poder salir en una semana! ¡Y entonces me tuvo que llevar a la cama! ¡Me llevó a la cama y no me dejó jugar a la videoconsola por la noche ni ver a la tele! ¡Me fui a la cama llorando! ¡Dios Beca! ¡Estás castigada! ¡Ángela está castigado durante una semana sin televisión ni consola! ¡Y la pobre Beca estaba muy triste! ¡A mí me daba mucha pena, chicos! ¡Pero se había portado muy mal! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Ángela me ha castigado toda la semana! ¡Por suerte Ángela se portó muy bien con Teddy Bear y fue a limpiarle! ¡Cogió la esponja para limpiarle entero, chicos! ¡Teníamos que limpiar todo el chocolate que había manchado Beca en Teddy Bear! ¡Y Ángela fue frotando con la esponja hasta limpiarle entero! ¡Y entonces me tuve que quedar en la cama llorando! ¡Estaba castigada! ¡Mientras tanto mi mamá Ángela fue a cuidar a Teddy Bear y lo limpió bien! ¡Limpió bien el muñequito para que no estuviese tan sucio como yo lo había dejado lleno de chocolate! ¡Y además es que ahora Teddy Bear huele bien, chicos! ¡Porque le echamos aroma de color! ¡Fijaos el aroma! ¡Huele genial! ¡Ahora sí, chicos! ¡Le hemos echado el agua para limpiarle bien! ¡Y ahora tendremos que pasar el secador para que se seque! ¡Y el pobre Teddy Bear acabó muy limpio! ¡Y eso me alegra! ¡Porque yo solo lo hice porque si no me iban a castigar! ¡Y no me quedó más opción que castigar a Teddy Bear! ¡Pero yo Teddy Bear lo quiero mucho! ¡Lo quiero mucho porque es mi amigo fiel! ¡Sí, Beca! ¡Lo quieres mucho pero lo manchaste entero! Ángela ha tenido que cuidar a Teddy Bear para ponerlo bien, chicos. ¡Porque Teddy Bear estaba completamente manchado de chocolate! ¡Y todo fue culpa de Beca! ¡Pos comerse el chocolate a escondidas! ¡Pero cuando acabó Ángela de limpiar a Teddy Bear, me di cuenta de que ella estaba muy cansada! ¡Había tardado mucho limpiar todas las manchas de Teddy Bear y tenía mucho sueño! ¡Se fue a la cama! ¡Beca! ¡Eso que estás pensando está muy mal! ¡No puede ser! ¡Beca tiene más ganas de comer chocolate! ¡Ángela se fue a dormir y otra vez quiere hacer lo mismo! ¡Beca! ¡Lo que estás haciendo está muy mal! ¡Y como mamá que la se fue a la cama, la levanté de nuevo a probar el chocolate! ¡Quieres comer de nuevo chocolate y hacerme un batido de chocolate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Beca no se ha perdido la lección! ¡Otra vez Beca se fue a hacerse un batido de chocolate! ¡Y esta vez metió dos onzas de chocolate en la batidora! ¡Pero todo le salió mal! ¡La batidora cortó! ¡Me fui a hacer el batido de chocolate! ¡La batidora se estropeó! ¡Y voló por los aires! ¡Todo me estaba saliendo mal! ¡Esto es un castigo! ¡Es un castigo de Dios hacia ti, Beca! ¡Porque te has portado tan mal y has sido tan mala que Dios te está castigando! ¡Y se ha estropeado la batidora, chicos! ¡Y para encima Beca se ha convertido en estatua! ¡Todo le ha salido mal! ¡No me lo puedo creer! ¡Y lo peor de todo fue lo siguiente! ¡Me tomé el batido de chocolate y se convirtió en un batido mágico! ¡Me queré convertida en estatua de piedra! ¡Estatua de piedra de la bronce! ¡Y no me podía mover! ¡Y todo lo hizo Ángela! ¡Ángela consiguió que Beca se convirtiese en una estatua de bronce! ¡Porque dejó un batido mágico de chocolate preparado! ¡Y se quedó toda la noche! ¡Esta va castigada! ¡Y para encima era el estatua de bronce! ¡Beca! ¡Ahora tendrás que pagar tu castigo! ¡Te has portado muy mal! ¡Has sido grosera con Teddy y Bea! ¡Y además has engañado a Ángela! ¡Te mereces estar convertida en estatua toda la noche! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de la casa de Maitake y tu face! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!